Amigos de la Mechita Espero que todos se encuentren muy bien Los saluda como siempre su amigo Jairo Larte En este su canal Con toda la información, comentarios, análisis De nuestro equipo amado El América de Cali Muchachos a suscribirse de una vez ya Los espero Recuerden se suscriben Van a tener todos los videos Activan la campanita Quedan inscritos para todos nuestros sorteos Porque siempre estamos premiándolos Por aguantarme Así que activen esa campanita Van a saber cuándo es el sorteo Qué vamos a entregar Qué tienen que hacer para ganar Y cada vez que salga un video Ustedes van a estar enterados Compartan el canal también Igual después les sigo contando sobre esto Muchachos Entremos en materia Tulio Gómez Tiene un amor por un jugador grandísimo Desde hace años Y quiere traerlo Y bueno Y mejor dicho Y hay una nueva situación Que podría ayudar A que eso se pudiera dar Aunque es muy difícil Ojo No estoy diciendo Que va a llegar De una vez les aclaro Y bueno El mercado de América Ya inició Ya tenemos Grandes noticias Ustedes lo saben Igual hay que Comentarlo nuevamente García y Portilla Confirmados hoy Como nuevos jugadores De rojo Ahí quiero ver a mis amigos Que dicen que tiramos humo acá Esos dos se dijeron acá hace rato Hace tiempo Y vean Hoy los confirma América Se los dedico a ellos Con todo el cariño Y Que nos sigan viendo también Que se les quiere Bueno muchachos Ya son dos nuevos refuerzos Recuerden que Tulio Ha venido diciendo Que América tendrá Entre 5 y 6 Con esto faltarían 3 o 4 Pero hay un jugador Que Tulio Gómez Adora Y es El rifle Andrade Nunca ha ocultado Su deseo De que llegue A la América Y en cada entrevista Lo dice Ya Dice que Siempre ha querido Contar Con André Felipe El rifle Andrade En América Ya América Está buscando Un volante ofensivo Y Cuando le preguntan Por opciones Siempre Sale el nombre El rifle Andrade Y Tulio ha sido Enfático En que Desde que Este futbolista Estaba En el América De México Estuvo En Jaguar En León Y Atlas En la Liga MX Allá en México Pues él siempre Lo ha querido tener Todos sabemos Y yo les voy a vender humo Que esta contratación Es muy difícil Por lo que se gana El rifle Andrade En Nacional Es un jugador Que en Nacional Se gana Un dinero Digamos que Bien Bien Importante Ya Es bien Bien importante Es un jugador De 32 años Cierto Para los que no lo saben Es de Cali Ya Inclusive Algunos de pronto No recuerdan Pero él ya jugó En el América Debutó Con el América En el 2009 Jugó Allí hasta el 2010 Su familia es de Cali Valluna también Y tiene En el América 24 apariciones En ese debut En ese año Del 2009 al 2010 Y marcó Dos goles Con el equipo Ok Un jugador Que Ustedes me preguntan Pues ha pasado Por el América Huila Tolima América de México Jaguari de Chiapas León de México Antlas de México Nacional Campeón De la Copa Colombia este año Con Nacional Campeón De la Conca Champions Con el América De México En el 2016 Mejor dicho Un jugador Que cualquiera Quisiera tener Cualquiera Quisiera tener ¿Ya? Y es un jugador Que de una u otra forma Como les digo Debutó en América Esa es una gran ventaja En el mercado En el mercado actual Tiene un valor Un valor De un millón y medio De euros Bastante alto Para un jugador De 32 años Pero yo les vengo A contar Hay una situación Que facilitaría A la salida De la salida De Rifle Andrade Nacional Ojo con eso Y de pronto Uno no sabe Se le cumple El deseo A Tulio Ahora yo les digo Una cosa Si Osorio Ha pujado Y sigue pujando Como dijo Tulio en su momento Por Edwin Cardona ¿Por qué no lo hace Por el Rifle Andrade? Que también Es un jugador De calidad A mí me gusta Que consiga Un inversor Para traerlo ¿Sí o no? ¿O ustedes qué piensan? Y la situación Es la siguiente Desde Medellín Los medios informan Y ustedes lo saben Que Nacional Está detrás De estos dos señores Tanto la fanaticada Como la directiva Edwin Cardona Y Giovanni Moreno En pasados días Jorge Bermúdez Periodista Comentaba Que lo más posible O la posibilidad Más grande Que tenía Giovanni Moreno Era en seguir en China Porque está ganando Un buen dinero Pero han salido Fotos Han salido Comentarios Que de pronto Hacen Que Giovanni Moreno Llega a Nacional Edwin Cardona Se habló ayer De Racing Todavía no está Confirmado Pero ustedes saben Que Edwin Cardona Nacional Lo quiere Y él es hincha De Nacional Como dijo El propio Tulio Gómez Que inclusive Se atrevió a decir Que ese era El próximo equipo De Edwin Cardona Ahora bien Si uno de estos Dos jugadores Llega Yo les voy a comentar A ustedes algo Nacional tendría En el medio campo A Jason Guzmán Harlan Barrera A Edwin Cardona O Giovanni Moreno Cierto Ya van tres Mantilla Que también puede jugar De volante El rifle Andrade Y también A veces Dorland Paon Que juega de volante Serían muchos jugadores Para esa posición Y al final El rifle Podría salir Y quien dice Que en una de esas Llegar a la América Sería muy bueno No estoy diciendo Que va a llegar Ojo muchachos Para que Estemos claros Pero es una posibilidad Que se abriría De que llegaría De llegar a la América Llegar a su ciudad Con su familia Y si América Mira Sabemos que Tulio Gómez Ha dicho No hay plata Lo sabemos Pero bueno Porque no buscar La fórmula Que dice Osorio De un inversor Que nos ayude Para traer A este gran jugador Sería muy bueno Y a Tulio Se le cumpliría Ese sueño De tener nuevamente A rifle Andrade En el América Muchachos Quiero leerlos A todos Ustedes que opinan Ven la posibilidad Ahí latente De pronto Llega Edwin Giovanni Moreno Nacional Exceso de jugadores En el medio campo Y por qué no Hacer el esfuerzo Ahí Don Osorio El míster Que quiere Recomponer Su caminar Con la hinchada Ahí tendría Una muy buena posibilidad ¿No creen? Bueno A todos los Voy a leer Les gusta el rifle Andrade A mí me encanta Ese jugador Algunos dicen Que es pechifrío Que no sé qué Pero yo les digo El rifle Andrade En calidad Con lo que tenemos Ahora en el medio campo Marcaría una diferencia Del cielo a la tierra A todos los leo Sus comentarios respetuosos A los que no les gusta Lo que hacemos Me encanta Que pongan Esos comentarios Ahí yo los leo Y me sirven Muchísimo Para mejorar Dios los bendiga Y recuerden Compartir el video En sus redes sociales Para que llegue A más gente Seguirnos En nuestras redes La encuentran En la descripción Del video En Facebook La página Y el grupo De América de Cali La Mechita Grupo para hinchas De la América de Cali En Facebook Instagram para hinchas De la América de Cali Y el Twitter Arroba La Mechita 11 Y arroba Jairo Lartes Muchachos Les mando Un gran abrazo Cuídense Y hasta pronto Suscríbanse Y hasta pronto